Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporal. ¡Es mejor lo que usted ve! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Suscríbete al canal ahí debajo, suscríbete, suscríbete, activa la campana y ve al canal de Video Reacciones, Luigny Reacciona. Ayer se hizo viral una noticia con un supuesto accidente de Químico Ultramega. La mayoría de páginas nos hicimos eco de esta noticia, donde luego horas de la noche Químico Ultramega desmintió la noticia. Y por eso quiero hablarlo, porque muchas páginas se hicieron eco y no han desmentido. Químico, gracias a Dios, está totalmente bien. Fue un joven que la foto o la imagen de un video que se filtró fue grabado de espalda. Ahora sí, el tipo tiene un 99% se parece a Químico Ultramega. Y por esto se hace viral y para colmo tiene el mismo vehículo de Químico Ultramega, un accidente por la autopista rumba San Cristóbal. Entonces en la noche Químico desmiente y sube a su cuenta de Instagram la siguiente noticia o la siguiente información. En tiempo real, para que ya se acabe el rumor sobre un accidente que tuvo un joven en la carretera rumbo a San Cristóbal, el cual están confundiendo con mi persona. Gracias a Dios, todo bien. Amén. Los amo. Gracias por preocuparse por mí. Ahí dijo Químico Ultramega. O sea, desmentido totalmente. Totalmente desmentido esto del accidente de Químico. El día de ayer yo subí un post sobre una historia y fue la nueva pareja que al parecer tiene Yomel el Meloso. Todo el mundo sabe de dónde, de qué relación viene Yomel el Meloso. Tipo de una relación tóxica que ya todo el mundo lo sabe con otra artista urbana, La Perversa. Yomel sube a su historia y le tapa la cara, incluso puso como la parita, dando a entender que es su nuevo amor y su nuevo romance. ¿Quién será la nueva pareja del Meloso? Ahora, mucha gente dirá, Luis, Nickane, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque él lo hizo público y su vida es de un artista. Y la vida de un artista, lo que se saca a la luz, ya se puede hablar y cuestionar de esto. Claro, al final él es su mujer y él hará lo que entienda, pero yo le recomiendo a Yomel el Meloso, si va a tener un nuevo amor, mantenerlo bajo perfil. Porque ya tuvo una mala experiencia. Claro, en este caso eran los dos artistas, no sé quién era joven, porque no se le vio la cara si es una figura o si es algo, qué sé yo. Pero lo más recomendable sería una relación bajo perfil, tranquilo, que no esté tanto al ojo público, porque como ustedes sabrán, lo que muchos se expone, muchos se critica y muchos se habla de eso. Si la comienza a publicar, le da la potestad a los fanáticos de hacer igual que con la perversa, de criticar, cuestionar y hasta creerse parte de esa relación. Le deseamos toda la suerte en el amor al Meloso, que tiene derecho a ser feliz y más después de eso que pasó, de todos esos videos mediáticos, esos chimoteos, que vino una entrevista aquí y dijo que no la pasó muy bien en esos momentos, pero gracias a Dios es una prueba superada. Pero Meloso, atención, bajo perfil esa relación, para que la vaina funcione. Tú subiste esa historia, ok, ya, pero no te atrevas a mostrarla porque tú sabes cómo es el fanático y cómo es la prensa en sí. Automáticamente tú publiques esa muchacha, tú sabes lo que va a pasar. De otro lado, la perversa publicó, el día de hoy, que la perversa está necesitada de un hombre. No lo dijo Luis, ni lo dijo ella misma. Esta mañana hizo una publicación en su Instagram. Parece que la perversa está seca. O sea que ella vea esto, me va a matar. La perversa puso en su Instagram esta mañana, claro, con esta lluvia y todo esto que había, pero no es fácil. Déjame ponerle, leerle el post que ella puso en su cuenta de Instagram. Pone ella en la historia, uno con esta lluvia y ni un vibrador cerca hay. Bueno. Oye, la perversa y tan rápida está. Así. Un abrazo para ella y al final es humana, siente y padece como tú y como yo. Bueno, la canción más pegada actualmente en República Dominicana, ¿cuál es? Quiero la opinión de los oyentes y el que está sintonizando esta emisora. ¿Cuál es la canción más pegada ahora mismo en el Bajo Mundo? Yo voy a mencionar las tres canciones que para mí son las que más están pegadas y después en base a todo lo que ustedes me digan, sacamos la número uno a nivel de pegada. Bajo Mundo, que no se puede ocultar la pegada que tiene Bulleen 47 real, Bajo Mundo. Ese tema está de metillo. Bajo Mundo, Bajo Mundo, suena el pum, 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 pum de la música. Bulleen está bendecido. A propósito, hay una entrevista que tengo con Bulleen que no va a salir, que ayer estuvo en una entrevista con Santiago y uno de buena fe. no la tiré anoche y hay un Levi. Pero manténgase activo con el canal y con mi Instagram. Yo soy un tipo muy respetuoso con los artistas, pero bueno. La otra canción pegada es mencioné Bajo Mundo, Altagama sigue dando agua a beber feo. Altagama, Nuevo Rico, sigue Rochi controlando con esa canción también. Y el Alfa, con la mamá de la mamá de la mamá de la mamá sigue dando fuetazo. Ahí podríamos poner otras canciones como el caso de Seki Vicini con la checha de Moriremo. Eso se está metiendo en el Bajo Mundo feo también. Esa canción de Seki que mucha gente lo acaba y lo critica. Incluso hasta yo le he montado su pila. Pero cuando a los discos se le pegan y dan este resultado uno dice, coño, pero le funciona a los discos a Seki o él lo tira y la gente funde con ello. Entonces, ¿qué hacemos? Felicidades a Seki. Seki que no se lleva de gente y me dijo el otro día porque le dije, Seki, te di un consejo a un altita y que el que me aconseje sea más pegado tenga más cuarto que yo. No voy a decir quién fue el altita porque imagínense. Para ti, ¿cuál es la canción más pegada en el Bajo Mundo ahora mismo? 809-566-1045 se mantienen sonando más como de Manhattan para el Bron, vamos para el Bron de Buloba y Jaraca Kiko. Estoy hablando de canciones locales. Buenas tardes. ¿Qué es lo que? Que es negro. Dame, canción para ti pegada fea, fea en el Bajo Mundo. ¿Cuál? Bendiciones, mi hermano. Regálame dos menús. Dos segundos. Dale. No se puede destacar que la mamá de la mamá está, que eso da fiebre. Sí. Alta Gama también. Ajá. Pero, no voy a decir el blog donde vivo. Ajá. Ni el colmador ni lo que tengo que se arman, pero, oye, ¿cuál? El Bajo Mundo está, te da fiebre, compadre. Yo también escucho con Bajo Mundo. ¿Bajo Mundo? Lo estoy diciendo. Oye, ese tema de bulinta, que es yera en la calle. Hello. Hello, buena corporal. Amel, para ti pegado feo en el Bajo Mundo, ¿qué? Para mí hay, que están pegados y que en todos los lados se escuchan esos temas, Luis. Acuérdate y moriré uno de ese que está pegado feo como tú dijiste también, que hablan de él y como quiera está pegado y todo lo que tira los pegs y todo lo que tira los pegados. Uno detrás de otro, en verdad, feo. ¡Chua! Acuérdate. Hello. 8-0-9-5-6-6-10-4-5-0-la. ¿Qué es lo que es el remix? Dale. Para mí, la más pegadora es Bajo Mundo de Bulín. Bajo Mundo de Bulín, que anunció el remix en una exclusiva conmigo ayer. Bueno, yo iba a anunciar la entrevista, por la que no se puede. ¡Hello! Yo iba a anunciar la entrevista, por la que no se puede. Dale, pegado en el Bajo Mundo. ¿Quién? ¡Chua! Dale, pegado en el Bajo Mundo. Ok, no escuchó. Vámonos con la otra rápido. Hello. Hello, ¿En serio, en serio, número uno, acuérdate. Número dos, alta gama. Número tres, de Manhattan, pero tú eres el de Bulín, pero tú eres el de Bulín, pero tú eres el de Bulín mínimo, va a seguir. Bulín, va a seguir. Bulín, está metido también, hello. Hola, se fue. Cinco, seis, seis, cuatro, si la que yo soy realista, la voy a cantar ahí mismo, va por el cuatro y no va a mencionar a Bajo Mundo, va a seguir. Hello. Dale. La mamá, la mamá, la mamá pegada. Del Alfa, la mamá de la mamá. Hello. Dale. Bulín, 47 y Roger, del Abraza, el número. Gracias, Abraza. Hello. Dale. Entró, aprovecha. Gracias a todos por la sintonía. Hasta aquí termina esta encuesta. Felicidades, Bulín, felicidades, el Alfa, y felicidades a Roch y los artistas que están más pegados en el Bajo Mundo, según esta encuesta. Días, El Alfaрод, los artistas que están más pegados en el CINEO, 崴pedimos por el trajes de mente, tenemos que ponerse bien etificar simple potencial con esto, el nombre de ustedes lesvano de los artistas que están más pegados en el Bajo Mundo, y es que el hombre dos interesante para que los artistas y ver, pero la society eres fad Somla también con él yоронamente estados sin $1, y al otro lado. Sea Damis, Hey Dalis, Es y al otro lado. Gracias,